Música Nunca quisimos en el carro a esto de la música y el cambio Y dedicarle este año sobre todo a Duncan, este es un año un poco Duncan, al final va a salir el tributo, va a salir un best production que no se lo hemos comentado también. Música Ahora mismo usted está pensando en hacer dos discos Música Este es mi favorito Lo que voy a hacer ahora va a ser muy distinto a todo este, entonces quiero que se cree un espacio Música 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 Música